Arriba, que esto ya comienza Arriba, que esto ya comienza Que esta noche es pa' bailar Y esta noche es pa' bailar Y esta noche es pa' bailar Y esta noche es pa' bailar Arriba, que esto ya comienza Arriba, que esto ya comienza Que esta noche es pa' bailar Que esta noche es pa' bailar Que esta noche es pa' bailar Arriba, que esto ya comienza